La invitada es una muy atractiva mujer y una de las cantantes más famosas en este momento del mundo. Este tema está sonando en las emisoras de radio y de televisión de los cinco continentes. Y en las locales más jóvenes. Ella es Natalia Oreiro. Tengo que parecir, tengo que escaparme de ti, tengo que olvidar y de nuevo comenzar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que es lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, sé tu amigo y tendrás que entender. Y tú ves tu veneno, tú ves tu amor y también tu fuego. Tú ves tu veneno, tú ves tu vida y ya no la quiero. Tengo que elegir, tengo que volver a sentir, tengo que buscar una forma de escapar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que es lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, sé tu amigo y tendrás que entender. Y tú ves tu veneno, tú ves tu vida y ya no la quiero. Y tú ves tu veneno, tú ves tu amor y también tu fuego. Y tú ves tu veneno, tú ves tu vida y ya no la quiero. Fuego que quema, que venena, te digo, te digo, te digo otra vez No es tu veneno el que quiero beber, ni probar ni volver a tener Tu ves tu veneno, tu ves tu amor y también tu fuego Tu ves tu veneno, tu ves tu vida y ya no la quiero Tu ves tu veneno, tu ves tu amor y también tu fuego Tu ves tu veneno, tu ves tu vida y ya no la quiero